La palabra el diputado por la provincia de Neuquén, Carlos Alberto Vivero. Gracias, Presidente. Bueno, en primer lugar, ratificar el acompañamiento a esta iniciativa que el Poder Ejecutivo envió a partir de las sugerencias de la Comisión Bicameral, que fue mejorada en su tratamiento en la Cámara de Senadores, una fórmula que vincula los datos básicos respecto a salarios y los datos respecto a recaudación, un rasgo distintivo de nuestro sistema previsional que se sostiene y se nutre con estos dos aspectos, a diferencia de lo que pasa con otros sistemas previsionales en el mundo, que solamente son vía ingreso, aportes patronales y salarios. Me parece que es una fórmula que al tomar como base la fórmula que estuvo vigente entre el año 2008 y el año 2015, a las claras nos demuestra que arrancamos con un piso muy importante de recuperación salarial y de recuperación de las condiciones de nuestros jubilados, porque como decía una diputada preopinante, la única verdad es la realidad, la fórmula del 2008 al 2015 fue absolutamente ventajosa para nuestros jubilados y jubiladas y para el sistema de seguridad social en general, en contraposición con lo que pasó con la fórmula que tuvo vigencia entre el año 2017 y 2019, que ya se ha mencionado que tuvo una pérdida del orden de los 20 puntos en relación al proceso inflacionario. Y me parece que hay que leerla y comprenderla en el contexto de un modelo económico que fuertemente está propiciando y generando las condiciones para que la salida de esta pandemia sea una salida con crecimiento económico, con actividad económica, con incentivo al consumo y con la reactivación necesaria para que este círculo virtuoso que estamos trabajando fuertemente y que muchas medidas hemos llevado adelante nosotros aquí para ofrecerle al Poder Ejecutivo para su gestión, nos lleve a buen puerto y que en este caso el hecho de desindexar la fórmula previsional lo que hace es poner en perspectiva a nuestros jubilados y jubiladas en el sentido de que para nosotros no solamente nos interesa que se iguale o que no pierdan en relación a la inflación, sino que nos interesa a que nuestros jubilados y jubiladas ganen y a que además nuestros jubilados y jubiladas sean partícipes del proceso de crecimiento económico con distribución del ingreso, como bien lo planteó Cristina Fernández de Kirchner hace unos días en el sentido de la necesidad redistributiva. Y en eso hemos sido consecuentes, por eso la fórmula del 2008 avanzó fuertemente en eso. Por eso cuando se le metió la mano en el bolsillo a los jubilados en el 2017, no solamente defendimos esa, estuvimos en contra de esa medida aquí en el recinto, sino que también acompañamos a nuestros jubilados y jubiladas en las calles, pero además que también siempre hemos estado considerando la necesidad de devolverle la centralidad a los adultos mayores en materia de política de distribución del ingreso en la Argentina. Muchos se rasgan las vestiduras hablando de las moratorias previsionales que permitieron que millones de compatriotas pudieran acceder a un beneficio previsional y que muchos se olvidan, porque tienen esta cuestión peyorativa de decir nunca aportar y demás, muchos se olvidan que hubo patrones inescrupulosos que nunca aportaron. Por ejemplo, en las provincias del norte argentino, 6 de cada 10 compatriotas que ingresaron a las moratorias previsionales, sus patrones, agropecuarios, todos los que ya conocemos no le habían hecho aportes. Y esa fue una reparación que puso en el centro a nuestros jubilados y jubiladas en todo ese modelo macroeconómico. Y eso fue lo consecuente que hemos sido y lo consecuente que somos en este momento, porque en este momento estamos discutiendo una ley que intenta también devolverle la sustentabilidad al sistema previsional en la Argentina, sustentabilidad que se perdió durante el tiempo anterior básicamente porque el modelo económico tendía a llevarlo a esa pérdida. Por ejemplo, con el famoso blanqueo de capitales que permitió recaudar casi 117.000 millones de dólares, argumentaron esa medida, uno de los puntos con los que argumentaron fue llevar adelante una reparación histórica que solamente benefició a 900.000 jubilados y jubiladas de la Argentina. Y uno de los argumentos que decían era que esa reparación histórica se iba a pagar con lo recaudado con el porcentaje de lo recaudado con el blanqueo de capitales. Eso no fue así. Si no hubiésemos sancionado la ley que impulsamos hace un tiempito acá de vuelta a la sustentabilidad y sostenibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, los recursos no alcanzaban y hubiésemos estado en otra sintonía y en otra situación. Entonces, la oposición también ha sido consecuente, porque no solamente rompieron el sistema, primero con irresponsabilidad cuando allá, cuando eran el famoso grupo A, impulsaron el 82% móvil con absoluta irresponsabilidad y cuando fueron gobierno no lo llevaron adelante. En segundo lugar, planteando cuestiones que no tienen asidero y que no tienen sentido común. Yo escuchaba a la diputada, miembro informante del dictamen de minoría, que seguramente el falso abogado D'Alessio quizás le haya pasado la información para ser tan absolutamente alejada de lo que plantean estos proyectos y alejada absolutamente de lo que plantea esta defensa. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Esta es una medida que se intenta avanzar sobre una definición clara en la defensa de los intereses de los adultos mayores en el marco de un proceso económico que definitivamente va a poner de pie a la Argentina. Y cierro con esto, Presidente. No hay un modelo, no hay un sistema previsional sin un modelo progresivo que además involucre lo distributivo. Y en esto hay que englobar una serie de medidas que hemos venido llevando adelante y que vamos a profundizar como la necesaria discusión de las tarifas que aquellos señores le regalaron a las transnacionales a precios dolarizados y que impactaron fuertemente en la situación de miles y miles de jubilados y que de eso no hablan. Así que el apoyo a esta medida y el agradecimiento a todos mis colegas por este trabajo que hemos llevado este año para recuperar a la Argentina, para ponerla de pie y para devolverle a nuestros adultos mayores la centralidad que se merecen en un esquema distributivo como no lo hizo el macrismo. Que ellos sigan retuiteando al DIPI, Presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Vivero.